Muy buenas noches, continuamos con más noticias en Conectados con el Valle. En la conmemoración del Día Mundial de Transplante de Órganos y Tejidos, el gobierno departamental recordó a los vallecaucanos la importancia de donar órganos como un ejercicio que salva vidas. En otra noticia, 102 emprendedores del valle iniciaron las sustentaciones de sus planes de negocio para recibir los vouchers de Economía Naranja liderado por el gobierno departamental que otorga el programa INNO Valle. En compañía de las autoridades electorales del Orden Nacional, representantes del Ministerio Público y voceros de la Fuerza Pública, la gobernadora Clara Luz Roldán lideró el Comité de Seguimiento Electoral y de Garantías, donde ratificó que las condiciones de seguridad y orden público para los próximos comicios en la región están garantizadas. Lo que hasta ahora hemos avanzado es que están dadas todas las condiciones para que una vez más nuestra democracia salga adelante. Las elecciones están garantizadas en todo el departamento del Valle. Nuestra fuerza pública, nuestros comandantes dieron su parte, tanto el Ejército como la Policía, la Fuerza Aérea y la Armada. Todos estamos trabajando unidos. Además de este comité, el gobierno del Valle ha realizado cinco comisiones de seguimiento electoral en Buenaventura, Florida, Cali, Tuluá y Cartago, con el fin de alistar los dispositivos de seguridad para estas cinco subregiones del departamento. Nos han informado las fuerzas militares que se van a garantizar todos los puestos de votación, la logística necesaria para obviamente cubrir la seguridad de la ciudadanía. La próxima semana la registraduría empieza ya a enviar los kits electorales, las mesas de votación y hemos cerrado cerca de 3.669.000 ciudadanos aptos para votar en el departamento del Valle. Son 10.796 mesas en 1.082 puestos de votación los que se instalarán en el Valle del Cauca para las elecciones del próximo 13 de marzo. La invitación del gobierno departamental es a acudir a las urnas y participar en estos comicios. Con más de 766 personas en lista de espera de la Red Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos en Colombia, que corresponden a la Regional 3, que comprende Valle, Nariño, Cauca, Quindío y Rizaralda, la gobernación del Valle del Cauca reiteró la importancia de este ejercicio que salva vidas en el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos. En nuestras clínicas Inbanaco, Valle del Lili y las dos clínicas de ojos hacemos trasplante de órganos y el Hospital Universitario se ha sumado a esta importante tarea. Ahí en el departamento del Valle, en esta regional 3, perdón, 375 personas esperando un riñón para seguir vivas, 11 están esperando un trasplante de corazón, 23 de hígado y 357 de ojos. La función del trasplante es garantizar vida después de la vida. Somos donantes todos por ley y logramos trasplantar nuestros órganos a otras personas para continuar ellos viviendo, superando enfermedades tan graves como la insuficiencia renal, que es incompatible con la vida. Este día se celebra en Colombia y en el mundo con el objetivo de destacar la labor de los especialistas que ejercen esta profesión, las nuevas tecnologías desarrolladas e incentivar la donación de los mismos. Aprovechamos para agradecer a las instituciones trasplantadoras por este ejercicio de cuidarnos y de permitir esta nueva vida, esta segunda vida para las personas que logran el trasplante. Y aprovechamos para promocionar hoy la donación. Si todos no fuéramos donantes y no entregáramos nuestros órganos para que otras personas pudieran seguir viviendo, pues esta actividad no se podría realizar. 112 emprendedores de la economía naranja del Valle del Cauca ya iniciaron las sustentaciones de los planes de negocios presentados al programa Innovalle. El objetivo de la jornada es identificar a los acreedores de los vouchers de innovación que les permitirán reactivarse económicamente gracias al respaldo que brinda el gobierno departamental. Y la idea es, digamos, generar empleo a través de la música, a través del arte, a personas con discapacidad visual. Participamos en el voucher de extensionismo tecnológico, donde buscamos ese reconocimiento, queremos obtener, digamos, recursos tecnológicos como computadores, cámara filmadora, instrumentos musicales. Es un proyecto que trata de brindar un recurso sociocultural entre el arte, la cultura y el deporte para poder generar espacios de tejido social y acompañamiento psicosocial en salud mental. Los ganadores de la convocatoria podrán acceder a servicios como propiedad intelectual, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, prototipos y pruebas especializadas, desarrollo de nuevos productos y servicios de extensión tecnológica. Estamos escuchando 112 proyectos productivos artísticos y culturales de Cali y de todo el Valle del Cauca. Quiero decirles que 100 de esos 112 que están presentando hoy su proyecto van a ser acreedores de hasta 38 millones de pesos cada uno. Es decir que esta convocatoria tendrá una efectividad por encima del 89%. Se escogen 100, los cuales serán publicados en la página de la gobernación el día 2 de marzo del presente año. La idea es poder apoyar nuevamente la reactivación económica, el crecimiento de estas empresas. Proyectos relacionados con la música, bisutería, el marketing digital, arte, asesorías y consultorías hicieron parte de la jornada de sustentación. El gobierno del Valle realiza seguimiento a la situación que han generado las lluvias en el departamento, donde por lo menos seis municipios se han visto afectados. No hemos dejado a un solo municipio abandonado ni un solo día. En el momento que han necesitado la maquinaria, allá les ha llegado. Por gestión del riesgo siempre hemos tenido los contratos de maquinaria para auxiliar a todos los municipios. Ginebra, Caicedonia, Yotoco y Jumbo hacen parte de los municipios en los que se definen acciones para atender las emergencias. Hemos tenido lluvias en gran parte de los municipios, especialmente en el sector de Ginebra, ha sido muy complicado el tema. Ya está trabajando la maquinaria amarilla, sin embargo, los movimientos en masa son constantes y se han reiterado nuevamente algunos taparamientos de vidas en sectores que ya se han hecho arreglo por parte del departamento y del municipio de Ginebra. En el municipio de Jamundí, una persona de 40 años fue arrastrada por una creciente súbita en el sector del charco La Carina, mientras departía en un paseo familiar. A esta situación se le suma el reporte de al menos siete fenómenos de remoción en masa. El gobierno departamental hizo un llamado a las administraciones municipales para que pongan en marcha sus planes de contingencia y a los vallecaucanos para que actúen con precaución y acaten las directrices de las autoridades y organismos de socorro durante la temporada de lluvias. Gracias por seguir conectados con el valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión mañana a las 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.